Ojalá que el sol en ti viera mañana, su calor no me vendría más. Mi alma ha recogido todo el frío de la noche que acaba de pasar. Tu sueño despierta hoy, mientras que todo sigue igual. La ausencia de tu amor, junto a mis manos, hijo ritual, quiero cambiar la realidad. Ojalá que el sol en ti viera mañana, su calor no me vendría más. Mi alma ha recogido todo el frío de la noche que acaba de pasar. La envía para el aire, como clara es la verdad, difícil de aceptar. No soy tan fuerte, lo hiciste, mi amarga soledad. Quiero tenerte solo una vez más, quiero contarte que tu amor me ha preparado para hacerte bien. Ojalá que el sol en ti viera mañana, su calor no me vendría más. Mi alma ha recogido todo el frío de la noche que acaba de pasar. Amén. 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 Amén.